Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Estamos graduando aquí en la Casa Cural, más de 510 mujeres, donde tenemos jóvenes, mujeres jóvenes, cabezas de hogar, mujeres adultas de todo tipo, que se gradúan a través de los programas de la Casa de la Mujer, auspiciado por la Gobernación de Córdoba, por el doctor Edwin Benzayle. Hoy inicia una nueva etapa para las mujeres, finalizar el primer ciclo y empezar su parte laboral y sus nuevas capacitaciones que esperamos pronto empezar. Esto significa para nosotros y para el municipio de Pueblo Nuevo poder capacitar a mujeres que mañana o en un futuro muy próximo van a poder desempeñar una actividad para el sustento y mejora de su nivel de ingreso. Gracias a la Casa de la Mujer por esta oportunidad. Gracias Casa de la Mujer por esta oportunidad tan linda que me has dado. Gracias a la Gobernación de Córdoba, a la Administración Municipal, gracias al apoyo de nuestra gestora social en cada uno de estos procesos. Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo.